Nos acompaña el profesor Libardo Suárez Andrade, historiador sandoneño, docente pensionado. Hoy vamos a hablar sobre la Plaza de Mercado. Profe, ¿qué conoce usted de la historia de la Plaza de Mercado? Muchas gracias, muy amable. ¿Por qué? Pues anteriormente empezamos por decirle que funcionó donde actualmente es el parque. Algunos le llaman parque central, parque de Bolívar, en fin. Por mucho tiempo allí. De esa época inclusive nos queda un recuerdo a los mayores, a los viejitos, cuando se habla de los portales. ¿Por qué? Porque la gente que venía de la llamada provincia en ese tiempo, lo que es Cipiales, Túqueres, particularmente por Guaitadilla, Ancuy, hasta llegar a San Doná, hacían a lomo de mula prácticamente, sin caballería, cuando nos traían la remesa de allá, de la zona fría. Y entonces ellos se quedaban prácticamente allí frente a la plaza, durmiendo la noche, colocaban las albardas al frente y en lo que hay unas pilastras grandes, unos pilares grandes, de esos edificios que están en lo que es el barrio del comercio, ellos ahí dormían. De ese tiempo les dieron el nombre de los portales, ¿sí? Funcionaba mucho tiempo por acá. Luego, ya prácticamente entonces comienza a hacerse a la idea de una nueva plaza y el municipio compra unos terrenos que se dice que eran del señor Hidalgo, el papá de José Franco. Don Gonzalo Hidalgo. Don Gonzalo Hidalgo, precisamente, ¿sí? Y fue en la época del gobierno de Hernando Gómez Jiménez, época del gobierno nacional de Gustavo Rojas Pinilla, que él tuvo ya la iniciativa, donde era la plaza, construir un parque y reubicar al sector donde está en la actualidad la plaza de mercado. Exactamente, se reubica ya en la plaza de mercado, ya se le da una mejor organización y pues prácticamente de aquella época algunos comentan, inclusive, de que ya se cobraba una especie de impuesto por sábado de mercado, ¿sí? Claro que eran centavos en ese tiempo, ya me sé cinco, diez centavos o algo así. ¿Desde esa época se compraba y se vendía los alimentos de la plaza que conocemos hoy en día los sábados o hubo una época que se vendió o que se vendía como en otros municipios vecinos los días domingos? Generalmente era el sábado, ¿sí? Generalmente era el sábado. Por alguna situación especial se hacía algo de domingo, pero en muy contadas oportunidades, digámoslo así, ¿sí? No fue como de tiempo secuenciado o seguido, no. De pronto, de casualidad, por alguna que otra situación especial. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que ya en la época especial, ¿sí? Del famoso mercado allá arriba, ¿sí? Cuando se traía el cascote del ingenio, ya comenzó a funcionar también como cancha de fútbol. De eso hablamos un poquito más adelante. Porque allá se tiene conocimiento que funcionó la alcaldía, que allá funcionó una escuela. ¿Qué conocimiento tiene? Bien, de la época de los salones, que hoy están ocupados por las tercenas, claro que eran otros, ¿no? En Tapia, sobre todo. Ahora ya son modernos, son en ladrillo y demás. De ese tiempo allá nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el quinto de primaria, ¿sí? La parte ahí enseguida de donde era la poceta esta del agua que había ahí. Allá funcionó inclusive el director de la primaria de arriba, el profesor Efraín Merino Mejía, que era por allá de Contadero. ¿Y esa escuela tuvo un nombre específico? No, simplemente era la escuela número uno, ¿sí? Funcionó inclusive después, cuando se graduó el profesor Miguel Mera. Estuvo trabajando también allá arriba. También tuvo algún tiempo de algunas clases. Estamos hablando más o menos finalizar, estamos hablando de la finalización de la década del 50 y los inicios de la década de los 60, del siglo XX. Sí, sí, exactamente. Más o menos estamos hablando de 59-60, ¿sí? Antes de nosotros hacer la secundaria en la normal. La normal, pues prácticamente ya llegamos después de la realización de este último acá. Y, pues prácticamente, cuando nosotros hacemos este recuerdo, este recordarismo hacia alguien, pues tenemos el mayor conocimiento desde la plaza de mercado los días sábados. Miércoles de pronto, esporádicamente, sí, también. Pero un domingo, así, casi no, porque ya la gente se dedicaba a otros ministerios. ¿Y sobre las oficinas de la alcaldía, qué recuerda? Ahí hay un recuerdo especial porque, inclusive, nosotros tuve la oportunidad, por el favor que me hizo cuando estaba en la primaria, el profesor Temístico, que es Cabrera Montezuma, sí, me vinculó como vendedor, voceador, decimos ahora, del periódico Adalí. Y por allí, en uno de esos periódicos, ya recordando, rememorando, algunos de los que se conservaron todavía, o se conservan, había una fotografía del antiguo edificio, del antiguo edificio de la alcaldía municipal acá, prácticamente, donde hubo el incendio, sí, y entonces ya eso se dejó allí como que se perdiera, que se acabara, que se dañara, para hacer la reubicación en la parte de arriba, en lo que está ahora actualmente la galería, la alcaldía municipal. De esa época ya funcionaron las oficinas, inclusive ya la escuela ya no funcionó, prácticamente se unificó, porque ya se comenzó con otra programación especial, y la alcaldía municipal sí estuvo allá en ese tiempo. Usted hablaba de que trajeron material de reservo, o cascote, como le decían en esa época, creo que lo trajeron de las minas que había allá al lado del puente sobre el río Ingenio, y adecuaron una cancha de fútbol. Entonces, los sábados vendían alimentos, o la gente salía a comprar los alimentos, y los domingos los utilizaban como cancha de fútbol. Sí, señor. Allá se, inclusive, recordando el fútbol nuestro, la inauguración del primer interbarrio de fútbol, se hizo con el recorrido hasta allá, hasta la galería, de aquella época, Saulo Luis Ojeda, el alcalde de acá de San Doná, la participación de los seis equipos, San Francisco, Real San Carlos, Barrio Central Cafetero, El Comercio, Barrio Obrero y Meléndez. Para recordar, Meléndez es el propio nombre, original, auténtico, Meléndez, y es una copia a una organización de Cali. Sí, allá se hizo ese primer y segundo interbarrio. Que fueron durante los años 67 y 68. El primer interbarrio lo ganó el Barrio San Francisco. Sí, señor, cómo no, el Barrio San Francisco, un equipo personal, pero especialísimo, ¿sí? A otros ahí recordamos a nuestro gran amigo, un baluarte especialísimo de fútbol, acá en San Doná, con Albertico Rodríguez, con Eduardo Arevalo Salazar, con Juvencio Zambrano, con los hermanos Hidalgos, y un resto de gente, y recordamos con cariño todavía, y con respeto, en cuanto a persona, y en cuanto a futbolista, al señor Ortega, del Barrio San Francisco. A don Alfonso Ortega, que era el capitán del Barrio San Francisco, que digamos que fue el primer capitán campeón de San Doná, del interbarrio. Exactamente, capitán en todo el sentido de la palabra, como persona, un caballero, como futbolista, de pronto pasaba el balón, pero lo que es el contrario no pasaba donde él estaba. Defensa central, ¿no? Uy, y especialísimo. Central y repartido en todos los espacios, ¿sí? Repartido en todos los espacios. Un gran jugador insignio del fútbol en San Doná. Allí también, nos comenta el profesor Silvio Castillo, que se jugó un campeonato intercolegiado, en 1966. Antes de esto, siguió funcionando la cancha, ¿sí? Común y corriente. Inclusive, cuando allá fue escuela, porque también hablábamos de eso, allá teníamos toda la cancha para jugar el fútbol nosotros, ¿sí? Acá se realiza precisamente un intercolegiado. En ese intercolegiado hubo un reinado. Recordemos, por ejemplo, el nombre de Amparito Girón Velázquez, ¿sí? Que fue la reina del campeonato intercolegiado. Y a nuestra amiga, una mujer especial también, hermana de Odirita Salas, que también fue reina, Amparito Salas, ¿sí? Las dos Amparos fueron candidatas. Exactamente. Amparito Girón fue la reina, y virreina Amparito Salas. Por acá, para aquella época, tenía nombre, tenía prestigio, el famoso conjunto de la normal, inclusive por acá estuvieron de Tumaco, y particularmente, el renombre de Ciencias de la Educación. ¿Quién era Ciencias de la Educación? Prácticamente era la Universidad de Nariño. Profesor Libardo, estamos hablando que allá en la Plaza de Mercado funcionó una escuela, funcionó la alcaldía, la cancha de fútbol. Pero también allá en la Plaza de Mercado se acondicionó en determinadas épocas para la presentación de artistas. ¿Cómo no? Allá hubo presentación de artistas, y aprovechando en algunos espacios la presentación de artistas, también se realizaron allá los bailes para coronación de reinas, elección y coronación de reinas de carnavales. Recuerdo esto mucho porque por bastante tiempo estuvimos formando parte de juntas organizadoras con el profesor Aurelio Rodríguez aquí en San Donal, le debe mucho también por la organización de los interbarrios, no solo de fútbol, sino también de baloncesto. Fuimos también sedes acá de campeonatos de baloncesto departamentales, y con él trabajamos mucho, pero mucho tiempo en la cuestión de organización de reinados y programas de carnavales. Allá, artistas especialísimos. Entre otros, recuerdo a la orquesta de Lucho Bermúdez y la orquesta de Lisandro Mesa. Cómo no, exactamente. Cuando vino por acá Lucho Bermúdez, entre otros, pues una gran novedad. Tener la influencia de él por acá, pues... Era una de las mejores orquestas de Colombia. Claro, especialísimo. Y nosotros tenemos en mente, cuando estuvo Lucho Bermúdez por acá, hicimos parte de esa organización, de esa junta, inclusive la reina que quedó en esa época fue coronada por Alejandra o Alexandra Buendía, que fue una candidata al reinado nacional de Cartagena. Ellos tenían una propiedad en Cariaco y con el profesor Aurelio Rodríguez estuvimos, mientras traíamos los... porque se traía de la concentración de desarrollo rural los pupitres de las mesas, para los bailes, estuvimos por allá y aprovechamos una invitación y ella vino a coronar una reina. Hasta eso, imagínense. Sí. La otra particularidad de este terreno, donde está la Plaza de Mercado, que fue multifuncional, allá siempre, digamos, en esa época se jugaba chaza también. Es decir, no únicamente era fútbol, sino también chaza. Sí, señor, también se jugaba chaza. Antes de continuar con lo de la chaza, recordemos que allá hubo la presentación de Lucho Bermúdez. Inclusive, vino alguien de la costa, usted recuerda. ¿Lisandro Mesa? Exactamente, Lisandro Mesa y hubo el compromiso de componerle algo especial a Sandoná. Lisandro Mesa recibió un decreto de honores, inclusive, un sombrero fino, súper fino, cuando estuvo en la administración el doctor Álvaro Bastidas Boucheri. Sí, como usted lo dice, pues acá se aprovechó de esa época una cancha especialísima para los bailes, tanto de los reinados de Calavares, inclusive, por allá también se realizó un baile de disfraz, que también para la época era algo atractivo, algo muy especialísimo de Sandoná. Todo esto tiene que ver con la multifuncionalidad que ha tenido la plaza de mercado. Fue cancha para el juego de pelota, juego de mano, la famosa chaza. Inclusive, posterior, en la parte baja, digamos, de allá de la plaza, también fue coso, digamoslo así, o espacio para los famosos toreros de agosto. Ajá, para las corralejas. Las famosas corralejas. Nosotros recordamos todavía como pues algo especialísimo, ¿sí? Cuando llegó por acá la gente el comentario, para estas fiestas, para este toreo, no se hablaba de corralejas, sino el toreo, para este toreo lo van a traer el cebú. Uy, no, pues hablar de cebú, cuando lo trajeron por acá, nosotros lo miramos en las calles, un animal corpulento, grande, pues especialísimo, y nos imaginábamos la bravura de ese animal ya en el toreo, ¿ah? y claro, llegó el famoso cebú, pero yo creo que tenían que picarlo con algo especial para que embistiera, porque era corpulento, de una gran presencia, de miedo, dijo alguien, pero no era toro de lidia. No embistía. No embistía. Profe, bueno, con el paso del tiempo también allí se jugaron varios campeonatos de microfútbol en el sector, pues que luego se acondicionó para la venta de ropa, de calzado, la parte de abajo. También allí jugaban estos juegos de azar, cucunubá, creo, y no sé qué otro tipo de juegos. Alguien me mencionó que hicieron una especie de concurso de tiro con escopeta. Yo no sé si usted recuerda de esos eventos. No, de ese evento sí, no, 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 no me recuerdo porque precisamente yo estuve trabajando un tiempo por fuera de San Donay y seguramente fue para aquella época. Sí, no, 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 de eso no me recuerdo. Alguna idea, sí, por ahí hay un comentario, pero no. Y lo otro que de pronto usted ahora lo va a recordar, allá se celebraron elecciones también. Sí, señor, allá se celebraron las famosas elecciones cuando había el otro juego dentro de las elecciones que se había los días anteriores pues ya se hacían los famosos votos, sí, las famosas papeletas con el candidato escrito ya en impresos pues prácticamente y encima pues el famoso sobre donde iba el voto y los bolsillos llenos. Allá es donde mucha gente aprovechó, sí, el pretexto de hacerle la conversa al contrario, decirle, y nos ganan ustedes y con el abrazo allí, y cambiarle los votos. Exactamente, cambiarle los votos y no sabía pues el uno le estaba haciendo el favor al otro una cantidad de detalles y demás. Yo recuerdo por allí de las elecciones especiales que hubo ese tiempo a la entrada era la gritería, se formaban coros y demás, pero dentro de todo lo especial de la contienda política, el calor político también no miramos que nosotros recordemos así como enfrentamientos, no, lo otro, la alegría, la rivalidad con una sana alegría y con postura. Yo recuerdo de niño, sabía ir con mi madre o con mi papá a la plaza de mercado y a la entrada había la imagen de San Francisco de Asís. Cómo no, de las hermanitas Mora, sí, es algo especial, es algo tradicional, recordábamos el otro día con un familiar precisamente de ellas que directamente y casi de toda una vida desde, prácticamente desde su juventud y más aún cuando ya se comenzó la construcción del templo, el padre Luis Rodríguez había entregado muchas de las imágenes que había para que las mantuvieran en algunos, en algunos hogares, en algunas casas mientras se construyó el templo y allá precisamente ellas se habían hecho cargo con el culto y demás de la imagen de San Francisco. De allí que precisamente cuando se habla de el famoso Interbarrios, el primer Interbarrios, directamente tiene esta representación de ese sector del Bando Norte que primeramente, aunque algunos lo desconocen, pero es bueno siempre investigar, buscar apuntes, el primer nombre que tuvo fue América del Norte, ¿sí? Después lo llamaron ya, no propiamente a este sector, la entrada del monte, ¿sí? Porque pues mirando desde la alta mira, cuando no había el templo actual, la basílica nuestra, casi no se miraba si no eran los cafetales, los platanales y demás. Y luego ya para el primer Interbarrios toma el nombre de San Francisco pensando que tenían un patrono, prácticamente era el único barrio que tenía patrono especial, le dan el nombre de San Francisco. De allí empiezan ya otros nombres especiales, diga usted por ejemplo entre otros, el delegado del barrio siguiente teniendo en cuenta de que por allí tiempo atrás, ¿sí? Decía, había manifestado él de que estuvo Doris Guevara, que fue reina de unos carnavales, bueno, especial, comentaba el delegado o había comentado que Doris Guevara había vivido por acá por lo que es ahora el San Carlos, que fue reina también de ese espacio Odrita Salas, que fue reina también de esos tiempos Amparito Salas, entonces, bueno, el nombre, ahí no hay nada que darle vueltas, se llama Barrio Real San Carlos, claro, la presencia de las reinas, ¿sí? Bueno, ya está funcionando por acá, de aquella época, en la casa de arriba, junto a las gradas, cerca de las gradas de Belén, casa del señor Barco, el banco cafetero, entonces, nombre, uno, es el barrio, ¿sí? que de oriente a occidente está en el centro de acá de San Doná, entonces, allá el cafetero, entonces, barrio, central, cafetero, ¿sí? El otro, ya funciona por ahí el almacén Tías, que había una especie de autoservicio, ¿sí? Era algo que le cambió la dinámica, el sentido de la compra y venta en los almacenes, ¿sí? Don Demetrio López y la familia, entonces, no, pues, esto es especial, ahí al lado, los almacenes, el almacén de Don Pedro Caicedo, ¿sí? Que era un almacén de telas, ¿no? Sí, almacén de telas, también. De calzado, si lo recordamos, ¿no? Sí, cómo no, posteriormente, Don Luis López coloca su almacén también por allí, bueno, hubo otros almacenes por esos lados y entonces dijeron, no, pues aquí se está moviendo ese comercio. Y quedó de barrio el comercio. Quedó de barrio el comercio, lógicamente. Y ya lo otro, pues, dentro de la de la ministería de una trayectoria de tiempo, mucho tiempo atrás, trabajando en carnavales con sus carrozas, un líder del barrio y demás, cuando ya se ofrece la cuestión de la asignación del otro nombre al barrio siguiente, barrio Fátima, por el colegio y demás, pero levanta la voz el dirigente de allí, ¿sí? y nos dice el maestro Hilde. El maestro Hilde Alfonso Sánchez. Sí, ¿cómo no? Dice, no, pues, algo especial de allí es de que gente trabajadora, mire, de una forma, de otra, estamos nosotros, yo vivo por acá, soy un trabajador, vea, mire, esto, aquello, en fin, y se saca algo especial, el trabajo, el esfuerzo. Entonces, esto es barrio obrero. Ya prácticamente desde el primer interbarrio, ya de acá ya teníamos el nombre de Meléndrez, ¿sí? Ojalá algún día alguien con una apropiación especial reviva ese nombre, porque Meléndez es simplemente una especie como de asimilación de una organización de Cali que surgió por tiempos posteriores al primer interbarrio. Volviendo a la plaza de mercado, profesor Libardo, nos acordamos y debe haber otras funciones, pero nos acordamos que en la parte superior, en la parte oriental de la plaza, ahí también se vendía animales, caballos, yo no sé si de pronto ganado, pero sí recuerdo que ahí se vendía cerdos también. Sí, señor, eso fue un espacio de ganadería, digámoslo así, sí, tenían un espacio ahí. Como de un encierro, ¿no? Exactamente, un encierro, y prácticamente venían de la provincia, traían de los mercados de pasto, de potrerillo, iban a comprar caballería, sobre todo, y de la provincia también traían algo de caballería, porcinos y demás. De tiempo atrás, atrás, la mayor parte del ganado que se sacrificaba aquí lo traían desde Túcores, haciendo el camino por Guaitarilla, Anculla, y llegar acá arriando el animal. ¿Allá vendían carne también en esa época? ¿O las tercenas como las conocemos estaban ubicadas en otros lugares? Las tercenas, allá, de tiempo después de que fue escuela, espacio para escuela, para unos cursos allá, después de que fue alcaldía, ya se abrieron también algunos espacios para algunas tercenas. Entonces, esa es una tradición un poco ya de muchos años, de la ubicación de las tercenas como las tenemos en la actualidad. Sí, en eso tiene que ver ese espacio también que ha sido multifuncional, ¿sí? Ha sido multifuncional, un espacio pero propicio para cantidad de detalles, para cantidad de cosas y de eventos, ¿sí? Recordemos, ya lo habíamos dicho, la cuestión de los reinados, ¿sí? La presentación de las orquestas, inclusive en agosto, también se, me acuerdo, por acá hubo una competencia pero especialísima de ciclismo, recordando a Orlando, recordando a Carlos Campaña, cuando los hermanos Gomajoa, ¿sí? Y por acá una competencia que se quedó en la mente de los andoneños en agosto, imagínense, ese contrapunteo, ese cuido de campaña con Insuasti, con Orlando y alguien se les escapó y no le pusieron mucho cuidado, usted lo debe recordar muy bien, un ciclista y mientras ellos iban entre el cuido del uno al otro al otro en la competencia, el otro se les fue adelante y ganó esa competencia y me recuerdo tanto, algo especial, combinando el ciclismo, allá en agosto también, inclusive Lucho Guzmán colocó una caseta para bailes. Vea, imagínese, ¿y el ciclista que ganó quién fue? ¿Jorge Amable Vázquez o Luis Leonardo Tobá? Jorge Amable Vázquez. ¿Y terminó por los lados de la Plaza de Mercado la línea de meta o en el parque? No, era acá en el parque y yo recuerdo muy bien esa caseta que la tuvo Lucho Guzmán allá con la orquesta de él, no, pues era una señora caseta, la recuerdo mucho porque Jorge Amable, muy amigo de Orlando, lo mismo que Campaña, los hermanos Gomajó, ciclismo de aquella época, Jorge Amable se quedó aquí en la casa, ¿sí? Y total es que ya tarde terminó la competencia, vino, se bañó y salió y ya por la tarde esperando la capa para la comidita y tal y no llegaba. Entonces dijimos, no, pues, ¿qué pasó? Salimos a buscarlo y ya preguntando y yo, uno, otro, otro, cuando, ¿por qué te dijeron está arriba en la caseta, allá está. En la caseta de don Lucho Guzmán. En la caseta de don Lucho Guzmán, exactamente. Y nos permitieron entrar allí, vea que, a buscarlo a él, ya, claro, Lucho, pues, amigo de acá del barrio, del... Sí, dijo, por acá está y entramos y él estaba allí con... A ver, estaba él, alguien más y el resto eran todas mujeres las que nos estaban acompañando. Claro, toda una novedad con un campeonísimo aquí. Y entonces me recuerdo tanto porque él, después de la prevención que hubo, tengo algo especial para recordarlo y un agradecimiento por su amistad, el periodismo y todo eso trayectoria hoy lo voy a recordar con... como siempre y con algo especial al profesor Sofonías Rodríguez. ¿Por qué? En esa época era distribuidor de Singer, ¿sí? Nuestro gran amigo Zambrano. ¿Edermo Zambrano? No, en Pasto estaba el famoso Zeta, el famoso arquero. Ah, Giraldo Zambrano. Giraldo Zambrano, él era distribuidor de Singer. Y fuimos con el profesor Sofonías que estábamos encargado de los deportes a buscar trofeos y él nos regaló una señora copa pero grande, alta y ancha. La inscripción y tal a nombre de Singer. Y resulta de que ya le entregaron la prevención a Amables y Orlando la trajo acá pues a guardarla. Él se quedó por allá. Cuando yo vía y lo encontré en la caseta me dice vea, hágame un favor, ellas quieren conocer la copa que yo me gané. Tráigamela. Le digo, no, pero no se va a demorar. No, la traes y después nos vamos. Se la llevé. No, feliz, contento. Cuando él indicó la copa pues ya se levantaron otros de por allá porque muchos no lo reconocían. Total es que esa noche no llegó. Ni él ni la copa. Bueno, profe, qué interesantes estas historias relacionadas con la plaza de mercado. Un lugar multifuncional, multipropósito, que en estos días pues ya se va a iniciar la demolición, pero que nos quedan toda esa cantidad de recuerdos, unos que hemos considerado en esta nota, otros que ustedes, amables oyentes, los van a recordar, pero que hace parte también de la historia del municipio de Sandoná. Muchas gracias. A usted, muy amable, y esto hace parte de la historia de nuestro pueblo. Y hablando de plaza, ya tenemos que entrar un poquito más a lo moderno y algo que va a quedar en el recuerdo de todos. pues de pronto va a hablar por ahí algún llamado, de pronto un concurso para el nombre de ese espacio. ¿Qué mejor que nada tener en mente lo nuestro? Sandoná, plaza, con doble zeta, para no perdernos de ese vocablo tan especial que nos ha servido como centro de unión, de trabajo, de deporte, de civismo, de confraternidad y de alegría a todos los sandoneños. Sandoná, plaza, una propuesta no más, ahí humildemente. Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales virtuales.